En Zonaimba, en Barrio Magisterio, Casa en Veinta, a la altura del kilómetro 4 y medio de la avenida Capitán Ustaris. Cinco cuadras al sur, con 400 metros cuadrados de terreno, con construcción nueva. Cuenta con dos suites, con tina y box de ducha. Tres dormitorios, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor, garaje para cinco vehículos. Cuenta con dos patios, una tienda amplia con baño. Departamento auxiliar con un dormitorio y dependencias. Cuenta con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. Además, tanque de agua con capacidad de 8.000 litros. El transporte público pasa por la puerta. A cuadra y media de la casa existe una iglesia, parque y cancha deportiva. El precio es negociable, 139.000 dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria.